Hola amigos, bienvenidos a la reseña del Avento Alpina 300, hace no mucho les compartí mis primeras impresiones cuando la lanzaron en el sim 2022 así que de mi parte va a ser más bien un repaso de la ficha técnica, de sus características les voy a compartir mis sensaciones al sacarla ya a la calle a la vez que voy contestando algunas de las preguntas que me dejaron en la dinámica de Instagram pero sobre todo y más importante en este vídeo vamos a conocer la opinión del dueño de la moto que pudimos probar quien ha venido a compartirnos cuál ha sido su experiencia Hola soy el Yayo, tengo apenas dos meses con la moto, ya tengo 2500 kilómetros recorridos con ella la compré para uso del día a día y para poder salir los domingos de vez en cuando a rodadas un poquito largas para ir con más comodidad recuerda que si tú también tienes una moto que no has visto en este canal y quieres compartir con la comunidad cómo te ha ido con ella puedes escribirme por Instagram y con mucho gusto te programamos sin más introducción, pónganse cómodos y a Let's Go! Desde que conocimos la moto nos dimos cuenta de que es alta y pesada esos 81 centímetros al asiento se sienten sobre todo por el ancho de la moto yo mido 180 y puedo decir que me queda bien, ni me es muy alta ni me incomoda por lo bajo al llegar a un semáforo por ejemplo o al detenerme puedo controlar la moto perfectamente si bien no es una moto tan pesada ya que en seco pesa 150 kilogramos y con líquidos calculo que unos 161 más o menos se siente un poquito más por la altura y el centro de gravedad y por estas dos últimas razones en cuanto a altura y al peso no la recomendaría como primera moto sobre todo si eres de baja estatura yo mido 170 y la moto la siento ahorita ya cómoda pero de nueva si la sentía un poquito alta ya que quedaba un poquito más de puntitas pero con el uso se bajó un poco y ya me queda mejor ahora veamos un repaso rápido al diseño y al concepto de esta Alpina 300 ya que la mayoría de sus detalles los conocimos en las primeras impresiones tenemos un fading al frente que si nos hace paro si se siente que nos ayuda cuando ya vamos rápido en la carretera lo malo es que no se puede ajustar es decir viene así fijo y ya está el tanque y las tapas laterales son de plástico para decepción de muchos aunque a mí no me parece inadecuado además el color aunque siendo el único me gusta bastante tenemos un asiento corrido de doble nivel a mi parecer el copiloto tendrá buena altura y buen espacio para sentarse además la moto viene con agarraderas y parrilla de carga también de línea así que si quieres poner un top case ese va a ser tu único gasto los posapies del piloto no están engomados como si están los del piloto y esto puede acentuar un poquito la sensación de vibraciones que ya vamos a ver más adelante y también puede resultar en un viaje algo incómodo para aquel que nos acompañe un detalle que sí me gustó es que el skid plate es de metal lo cual es algo que debería de ser así en todas las motos ya que su función es proteger pero lo comento porque en nuestra screamer el skid plate que también viene de línea es de plástico aprovecho para comentar que en las primeras impresiones dije que este accesorio era de plástico también esto por información que me dio la gente del stand en el sim pero ya sintiéndolo y tocándolo es de metal así que para que tengan bien el dato también ya trae defensas con luces exploradoras que son las mismas del skrimer y ya sabemos que de repente llegan a dar ciertos fallos no particularmente en esta moto no le ha pasado nada pero son las mismas así que no me sorprendería que después de un tiempo se fundieran les entrara agua o lo que sea y por si se lo preguntaban este accesorio para las alforjas se le puso después no viene de línea así que no se vayan con esa finta el diseño de la moto se me hizo atractivo y lo que me está gustando más hasta ahorita es el parabrisas que si ayuda bastante anteriormente yo tenía una skrimer 250 también la usaba mucho para salir a carretera pero había ocasiones en las que el aire ya me empujaba mucho y era un poquito molesto y con esta todo lo contrario puedo ir sentado súper cómodo y sin problemas del aire las salpicaderas las siento muy a gusto hasta ahorita de hecho no me ha tocado lluvias todavía pero si me ha tocado mojado al menos el chofer el que va manejando el piloto va bien pero siento que el pasajero si se va a manchar un poco los chamorros porque si he visto que se ensucia mi red que amarro en el asiento los espejos me están gustando mucho como comento yo venía de la skrimer 250 y sus espejos eran demasiado chiquitos y me acostumbré a ellos pero ahora que pasé a la alpina los siento mucho más cómodos y tengo mejor campo de visión no es muy molesto pero si ya después de las 7000 revoluciones 8000 ya se empieza a distorsionar un poco la imagen yo le compré a mi moto unas bases universales para que recarguen las alforjas ya que a mi me gusta cuando voy a rutas largas para traer ya sea agua, herramienta, lo que sea y ayudan mucho para que no se metan y ya la moto viene de fábrica con esas perforaciones para poderle atornillar ese accesorio la posición de manejo en esta moto me ha gustado por mi altura creo que está muy bien la relación del asiento los posapies y el manillar se me hace muy adecuada sobre todo la altura del manillar creo que nos va a dar un viaje muy relajado además de que tiene muy buena dirección y se puede filtrar con la moto fácilmente pero por otra parte el asiento sí se me ha hecho bastante rígido desde que te subes y esto obviamente para una moto que se supone que está pensada para viajes largos no es ni de cerca lo más adecuado lo que sí creo es que podemos medio solucionarlo con una malla para el asiento que creo que quien se compre esta moto va a terminar comprándola sí o sí ¿cómo es la calidad de los materiales? pues bueno es calidad china es calidad vento no esperábamos más no nos dio menos es calidad vento especialmente la uso para moverme a ir a ver a mis clientes luego tengo que ir a lugares un poquito inaccesibles con mucha terracería la suspensión ayuda a que no sienta tanto el golpeteo y la altura ayuda mucho a que no pegue nada de piedras cuando estoy yendo por terracería lo que sí el asiento a comparación de la Screamer lo siento demasiado duro no está muy cómodo que digamos aunque no cansa tanto como uno espera ahora hablemos del comportamiento del motor y hay que decir que sí presenta más potencia que otros modelos 250 de evento como era de esperarse pero a su vez también como decía presenta más vibraciones que siendo una moto adventure no es nada ideal aunque eso sí a mí no me dio la impresión de que sonaran los plásticos y el contacto entre ellos pero recuerden que siempre un ajuste de tornillería o un chequeo constante nunca está de más lo de las cuatro válvulas sí se agradece de hecho es por esto que tenemos un poquito más de potencia pero también un consumo mayor así que si la vas a querer como una moto exclusivamente de uso diario tal vez no sea la que más te conviene por otro lado tenemos una sexta velocidad lo cual nos va a hacer llevar un motor más descansado si queremos llevar una velocidad crucero de unos 100 y 120 más o menos para así llevarnos hasta donde queramos realmente aquí nuestra pelea como digo va a ser con las vibraciones y con el rendimiento a comparación de las Kramer 250 sí siento que hay una potencia más un punch extra que es lo que quisiéramos que tuviera la otra no es abismal pero tampoco es muy baja y lo que me está agradando mucho que en subidas se sigue manteniendo a buen ritmo y con pasajero igual no se siente mucho o sea sí se alcanza a percibir que traes peso de más pero no como en sus hermanas pequeñas que sí ya se asienta bastante el motor las vibraciones de la moto en los posapiés si vas con calzado delgado como tenis sí se llega a percibir algo pero si ya llevas tus botas bien no se siente tanto pero se sigue percibiendo la vibración del motor ya me la llevé a Taxco fue su primera salida de hecho y me la llevé en periodo de asentamiento no rebasé las 5500 revoluciones y iba a una velocidad promedio a tablero de 85-90 kilómetros se comportó muy bien no sentí que se calentara y a los demás lugares que he ido como Tepoztlán Yeca Tres Marías se comporta muy bien para el tamaño del motor siento que apenas está justo que tenga su enfriador de aceite pero sí se hubiera agradecido que le metieran uno de líquido ya que cuando hay bastante tráfico sí se llega a percibir el calor del motor en los chamorros la velocidad máxima que me dio según el tablero 142 kilómetros por hora como a las 8500 revoluciones más o menos es decir no va totalmente al límite a las 10.000 que puede llegar y que tenga su enfriamiento por aceite yo creo que nos va a ayudar muy bien obviamente si ya estamos hablando de viajes prolongados no te recomiendo que lleves la moto a full a lo que pueda dar siempre hay que ir un poquito abajo de lo permitido de lo que nuestras capacidades nos dejan para tener un poquito más de capacidad de respuesta y además pues bueno llevar un motor relajado ¿cómo van las velocidades? no se traba patrón de cambios primero abajo arriba neutral y las otras 5 velocidades también hacia arriba o sea es un patrón de cambios convencional y por lo menos en este caso no sentí que la caja se me trabara demasiado realmente hay una diferencia entre los motores 250 y 300 de evento si tiene más potencia por ende más vibraciones por lo mismo también mayor velocidad final y mayor consumo así que si si hay una diferencia la caja de velocidades ahorita ya con el kilometraje que tengo ya se siente muy bien ya entran bien las velocidades y el neutral no batallo para nada encontrarlo pero cuando me la entregaron de nueva era un dolor de cabeza ya que estaban súper duras inclusive uno de mis tenis me los maltrató horrible pero ya cuando llegué a su primer servicio lo ajustaron bien y con el cambio de aceite siento que le ayudó mucho a que entraran mejor las velocidades la velocidad máxima que he levantado ya la moto ahorita que ya está un poco más recorrida en liso la he levantado hasta 130 132 en el tablero en bajada la verdad si me marcó hasta 142 y en subida me marca 125 120 cuando va un poquito excedida a más de 125 130 las llantas siento que no le están ayudando mucho ya que si se siente un poquito la vibración la velocidad crucero ahorita ya con el motor más recorrido que tengo que le estoy llevando es de 100 a 110 y se siente muy bien la moto sin forzarse y te da chance de hacer rebases de hasta 130 con toda confianza sin sentir la moto demasiado forzada en este apartado me gustaría hablar más bien de la estabilidad que se siente con la moto tanto la suspensión con las barras invertidas adelante y el monoshock atrás ya andando en la carretera se siente muy bien se siente como la moto se aploma al piso obviamente no cuando vamos a la velocidad máxima ya que ahí las vibraciones y todo eso dan una sensación de desequilibrio pero yendo tranquilo se siente muy bien no es tanto así en la ciudad ya que la suspensión si llega a ser muy rígida cuando pasamos por ejemplo esos topes pequeños pero que son seguidos si se siente como te da el rebote cuando caemos en un bache cuando caemos en una coladera si se siente que la moto es algo rígida y entre eso y que la moto cuenta con rines de aleación de aluminio definitivamente no la recomiendo para hacer off road no es una moto doble propósito es más adventure pero adventure en la carretera yendo de un estado a otro y así porque bueno un buen golpe puede hacer que se te lleguen a doblar los rines si quieres más darle ese uso te recomendaría por ejemplo una GT250 de la cual por cierto ya tenemos reseña aquí en Alex Go la suspensión la estoy sintiendo muy bien la de adelante la de atrás cuando me la entregaron yo creo que ya es cuestión de que no venía muy bien ensamblada el monoshock venía muy duro demasiado duro pero eso ya me lo corrigieron cuando la llevé a la revisión de la tornillería se siente agradable me gusta mucho por los lugares a los que tengo que ir que son terracería subidas hay mucha piedra y la suspensión responde bastante bien en comparación siento que la suspensión de la skrimer es más suavecita ayuda a que no sientas las irregularidades tan duras en el pavimento pero en terracería si se perciben un poco más y ya está siento que en pavimento pasas un bachis y lo resientes más en la de skrimer llantas 180-17 al frente y 140-70 en la parte trasera discos en ambos lados ventilados se sienten bien responden muy bien nada más que recuerden tener cuidado porque a veces se pueden llegar a amarrar sobre todo si andamos en tierra suelta o en piso mojado por cierto banda no le pongan armorol a las llantas ya que pueden tener un susto de por si no tienen muy buen agarre y los frenos son bastante rápidos así que no se ayuden de esta manera y esto ya lo he comentado en el pasado y muchos me han dicho no pero es que se le pone armorol en la cara de la llanta no sobre la rueda que tiene contacto pero aquí podemos ver como claramente con el rodar de la llanta ese armorol se pasa hacia el contacto con el asfalto pero bueno este meramente es un consejo personal que les doy acá de camaradas si no quieren hacer caso y si quieren resbalar a cada rato pues allá ustedes las llantas al principio la verdad me estaban agradando demasiado yo las sentí muy bien para hacerlas de agencia pero ya me ha tocado situaciones en las que hay bastante agua en el pavimento y si siento un poquito de desconfianza en las llantas ya que si se me ha llegado como que a patinar un poco no excesivo pero si se percibe que se están empezando a patinar después de estar frenando un poquito brusco los frenos en seco me sorprendieron bastante frenan muy bien no he tenido detalle con eso no he probado una con ABS me imagino que se va a sentir mucho más seguro pero la verdad la seguridad de esta la estoy sintiendo muy bien su frenado me está gustando mucho los mandos ya los conocemos son muy completos y funcionales tanto los del lado derecho como los del lado izquierdo así que en este apartado más bien quiero revisar el sistema Ventec que ya saben que se divide entre el mando que ya traen los modelos 2023 y el casco que Vento te vende aparte en este caso solamente vamos a hablar del mando de forma muy sencilla y es que es un controlador bluetooth simplemente cuando damos el llamazo el dispositivo se pone a buscar tu teléfono entonces tú entras a la configuración de bluetooth le das buscar te aparece un dispositivo como si fuera un teclado con solamente puntitos lo seleccionamos le damos a aceptar y ya está conectado con el botón del centro le damos play a la canción que tengamos en Spotify por ejemplo podemos adelantar canciones o atrasarlas y también subir y bajar el volumen que en teoría está muy bien es un accesorio que puede resultar muy útil sobre todo si vamos a viajar con la moto pero tengo que decir que personalmente se me hace bastante incómodo que para subir volumen tengamos que mantener presionada la tecla de adelante por ejemplo y esto se vuelve algo impreciso en mi intercomunicador por ejemplo y en la mayoría de los que yo he visto estos botones de adelante y atrás son para subir volumen con solamente un clic ya si queremos cambiar de canción por ejemplo damos dos clics y eso es mucho más preciso que mantenerlo presionado sobre todo si hablamos del volumen ya que de repente se nos va hasta arriba o se nos va hasta abajo y poner el volumen que queremos puede ser complicado ojalá que viera una forma de cambiar esto pero yo les comento que así viene también por supuesto podemos contestar simplemente nos entra la llamada y le damos al botón del medio que es el mismo del play y ya estaríamos contestando suponiendo que tenemos otro tipo de intercomunicador que de hecho había comentado en las primeras impresiones que esperaba que se pudieran conectar de forma independiente y esto va a ser posible porque tanto el controlador bluetooth del mando como el intercom se conectan ambos al teléfono y bueno es muy muy sencillo no es como que el mando tenga que ir con el casco ni nada de eso la iluminación completamente de led en faro principal direccionales cubre puños tapas laterales y luces auxiliares esta moto de verdad que parece un arbolito de navidad pero tengo que comentar un error que ya he visto tanto en esta moto como en otras de evento y es que en las exploradoras la luz más fuerte se pone cuando ponemos las bajas y si cambiamos a alta se ponen solamente los cuartos de las auxiliares eso es totalmente absurdo y siempre vienen así eso es muy fácil de cambiar simplemente vas a tu taller y le dices que lo inviertan así lo hicimos con la screamer y en este caso Yayo también lo hizo pero para que no vayan a pensar que funcionan así o bueno tal vez es cuestión de costumbre de cada quien pero en mi opinión las altas deberían de encender también la luz directa de las auxiliares en cuestión de la nueva tecnología Ventec realmente se conecta directo al celular y es un control multimedia solamente me ayuda mucho para cambiar de música pausar subir volumen bajar volumen y contestar llamadas es muy cómodo para no despegar las manos del manubrio lo que no me está gustando es que en ocasiones tienen como que un pequeño lag se podría decir que le quiero subir el volumen y si no le tanteo se me sube de más o se me baja de más o de plano le pongo play y se tarda 3-4 segundos en empezar a reproducir la canción lo que no me gusta es que la tapa USB viene pues muy guanga o no sé qué es lo que tenga que uno lo pone y se zafa y se zafa y todo el tiempo la traigo zafada la iluminación yo la siento lo justo ni más ni menos me hubiera gustado que tuviera más iluminación como la screamer ya que su faro sí alumbra bastante bien pero esta como que alumbra una línea recta nada más hacia enfrente y si hay que mandarla luego que te la ajusten porque te la entregan viendo al piso y no es como que tú la puedas ajustar fácilmente ya que tiene un tornillo muy escondido para poder levantar la iluminación las exploradoras pues son las que siempre mete evento y pues bastante bien nada más que lo que no me gustó al principio es de que venían al revés de que con las bajas pues venían las altas y las altas las bajas el tablero es muy completo con muy buena información muchos me estuvieron comentando que se parece bastante al de la CB190R y la verdad es que sí pero fuera de eso la comparación tengo que decir que en un día soleado resulta un poquito complicado notar la información que nos brinda porque bueno vienen colores invertidos y además la posición de repente se alinea para que te refleje y no veas muy bien sobre todo en este caso porque Yayo le puso un protector de teléfono en la pantalla y bueno eso hace que los reflejos se acentúen aún más sí te recomiendo ponerle un protector ya que se llegan a rayar muy fácilmente pero busca uno que sea exclusivamente para tableros el tablero la verdad está muy bonito sí es algo de lo que más me gustó de esta moto y su información es muy buena te muestra muy bien la hora hasta ahorita no he tenido el problema como la anterior que a veces se congelaba el tablero y teníamos que resetear y se reseteaba el reloj está todo el tiempo traía el reloj bien a la hora que es y los kilómetros ya lo he checado con GPS y ya después de los 100 kilómetros por hora empieza a haber un desfase como de 10 kilómetros nada más de ahí en fuera me agrada mucho me hubiera gustado que en donde se ve la marcha en Granada se viera la N de neutral pero nada más se pone vacío el espacio pero se pone el testigo de arriba del tablero de que está neutral los encendidos para esta Alpina 300 van a ser solamente con el botón de la marcha que está en el mando derecho y a distancia en este caso no tenemos encendido por patada como si lo hemos visto en otros modelos 250 de evento como la Screamer o la Tornado hay que decir que nunca las hemos podido encender con la patada con el tema de la alarma ya conocemos el control podemos poner o quitar la alarma encender la moto a distancia y también hacer que emita sonidos por si alguien está cerca y queremos ahuyentarlo ya habrán notado espero que el escape en este caso no es el que viene de línea enseguida Yayo nos va a comentar por qué pero se me hace curioso comentar que le puso un sonido que fuera un poquito más fuerte para mantener lo que ya tenía por ejemplo en la Screamer en lo personal yo teniendo un Screamer lo que quisiera es reducirlo y no aumentarlo pero bueno aquí se los dejo el encendido es nada más de botón y con el control nunca me acostumbré mucho a usar el encendido a distancia pero funciona bien y el de botón también funciona bien en esta ocasión no trae encendido por patada pero siento que no lo necesita porque la Screamer nunca lo logré prender con la patada el escape de agencia como a los 15 días se le zafó la tapita de arriba de la punta y la verdad se veía muy feo y yo opté por cambiárselo porque en primera sentía que no se escuchaba mucho ya que yo vengo de la Screamer y eso sí suena bastante el escape y le conseguí uno para hacer un poco más de ruido que la verdad sí me está gustando un poco pero tiene unos detalles que no me están agradando y a lo mejor consigo otro y el sonido del motor me gusta la verdad sí me gusta cuando ya lo revoluciono después de la 7000 se escucha muy agradable el motor con la llave además de encender la moto y bloquear el manillar tenemos acceso al tanque de la gasolina 14 litros como ya he comentado se me hace muy poco para el uso al que está destinada por ejemplo la Screamer trae 20 litros y llegaría mucho más lejos y también por otro lado el consumo no es para nada lo que indica la página de evento que según eso son 35 siento que sí es tragona la verdad ya que con la Screamer me estaba dando un promedio de 30 kilómetros por litro inclusive me llegó a dar hasta 33 en carretera cuando me salí de ruta larga y esta nada más me está dando en carretera 25 o 26 kilómetros y en ciudad acelerándole demasiado se podría decir me está dando de 20 a 21 inclusive una ocasión me dio hasta 19 tenemos una llave de reserva por supuesto debajo del tanque eso sí está un poquito escondida pero si la tenemos al igual que el ahogador con la llave también podemos levantar el asento del copiloto para acceder al sistema eléctrico la alarma y la herramienta que evento si nos incluye con esta moto la compré en agencia y me entregaron con el top case que es el espacio para un casco y su manual de garantía el de los servicios el de la moto pues de las piezas me entregaron el barniz pero solo de un color que es el gris clarito los otros colores pues no esos yo creo los tendría que conseguir si se me raya y la típica mochilita de herramienta pequeñita la verdad yo el top case se lo quité porque a mí no me gusta yo prefiero traer alforjas a fecha de publicación de este video la Alpina 300 está en 56 mil pesos y solamente la podemos encontrar en este color no tenemos variedad y bueno es algo que ya hemos visto bastante en la marca desde su lanzamiento comenté que se me hacía un precio adecuado es decir si es más alto que el precio del Screamer por ejemplo pero también tenemos un poquito más de capacidades esa moto la compré en Bento Cuernavaca me costó 56 mil pesos es modelo 2023 la verdad por el costo de la moto yo siento que te están dando lo que pagas ni más ni menos ahora sí que es lo justo hoy no tenemos tabla comparativa directamente porque no hay otra 300 según yo que compita así directamente pero voy a contestar algunas de las preguntas más interesantes que me estuvieron dejando que tal se compara con la GT 250 o con la Bistrom 250 con la GT no demasiado tiene 5 velocidades tiene menos capacidades menos velocidad final es otro segmento así que bueno no la compararía y con la Bistrom de Suzuki pues mucho menos es un motor de cilindros mucho más cara y de mucho mejor calidad así que no entraría en comparación con esos modelos tú piensas que es mejor Bento que Itálica pues la verdad es que ni a cuál irle en cuanto a calidad es lo mismo precios siempre muy similares pero yo me iría por una Bento porque tienes más chunches esto del Bentec luego de los auxiliares cosillas como esa que hacen que por lo que vas a pagar valga un poquito más tu dinero pero así que tú digas mejor mejor pues la verdad es que no ¿qué me conviene más de costo-beneficio? Bayash línea NS o Alpina de Bento yo me iría con una NS pero de cabeza a menos que quieras el 250 y bueno todo eso pero en calidad de costo-beneficio yo me iría por Bayash Alpina 300 o Dominar 250 si me lo preguntan a mí directamente Dominar 250 sé que es considerablemente más cara pero también la calidad de la sensación es totalmente diferente ¿es competencia para la Tekken DMV? podría ser la Tekken S250 también ya la conocemos tenemos videito de esa moto pero bueno también hay una diferencia considerable de precio y S250 así que pues más bien competiría con otras 250 si quieren ver ese video por aquí se los voy a estar dejando mejor que la Hyper 280 no lo creo la Hyper me gusta es una moto que sí es carburada es un poquito lenta para hacer 280 pero se siente mucho más estable y la calidad pues bueno ya sabemos que es Sontes por cierto les voy a traer una reseña actualizada de esa moto para ver ya la opinión del propietario y todo eso así que estén atentos ¿sería buena primera moto Adventure o mejor lanzarse por una Sontes T2? si puedes ahorrar y te vas a esperar definitivamente la Sontes T2 precios no se comparan como siempre pero esa moto vale bastante la pena su competencia sería la BX250 o la V200 pues la verdad es que ni una ni otra BX250 es mucho más cara y V200 es un motor muy pequeño así que pues bueno por eso mismo digo que no hay una tabla comparativa así específicamente entre dos motores similares antes de comprar esta moto yo tenía la Screamer y no pensaba cambiar de moto por un buen tiempo ya que quiero juntar para una un poco más grande pero cuando la anunciaron y vi el costo que era accesible y dije pues vendo la Screamer para comprarme esta con poca diferencia por eso opté por hacer la compra que si hubiera salido más de 59 mil créanme que no la hubiera cambiado en cuanto al servicio postventa ya sabemos que Vento nos entrega una garantía de tres años o 33 mil kilómetros lo que pase primero pero siempre es mucho más importante la opinión de los dueños mucho me preguntan también qué onda con las refacciones que si fallan y demás y es por eso que exhorto a la audiencia que tenga esta moto que ya la haya manejado que haya tenido sus primeros kilómetros y primeras fallas a que nos comente aquí abajo cómo les ha ido en este caso y por supuesto los dejo con Yayo para que él mismo les comparta cómo le ha ido el primer servicio me lo hicieron a los 300 kilómetros y me cobraron 450 pesos le cambiaron solamente aceite y me checaron tornillería los servicios se los estoy haciendo en lomas de Jutepec con rinos se llama el taller hasta ahorita no me ha fallado llevo un año yendo con él con mi screamer y nunca me ha quedado mal el siguiente es a los 4 mil acabo de hacer el de los 2 mil el de los 2 mil me cobró ya 700 pesos pero porque me metió aceite sintético que fue el que yo le pedí en el primer servicio me metió aceite del normal para que siguiera haciendo el desgaste de los metales cuando me la entregaron en la agencia de evento me la entregó nada más para poderme ir se podría decir pero yo llegando a mi casa la chequé y si la verdad la cadena venía super tensa tenía tornillería floja y el aceite venía muy bajo de nivel yo la llevé con mi mecánico al día siguiente para que le hiciera todo el ajuste completo me acomodó la palanca de velocidades que venía viendo hacia el cielo y el pedal del freno trasero igual venía viendo hasta el cielo y yo pedí que me los bajaran porque pues era muy incómodo estar subiendo tanto el pie para poder frenar también la falla que ahorita me acaba de dar y que estoy viendo en un grupo que estoy de estas motos que como que está siendo normal están empezando a parpadear las luces laterales cuando está encendido el motor cuando está apagado están prendidas totalmente pero cuando lo he hecho andar a veces parpadea una o a veces parpadea otra en conclusión después de haber probado la Avento Alpina 300 ya en la calle puedo decir que es una moto ideal para esas personas que quieran salir a carretera de vez en cuando con su moto de ciudad es decir no la recomiendo específicamente para ciudad y tampoco específicamente para carretera yo creo que más bien es para esas personas que quieren disfrutar de ambos usos para delivery por supuesto que no la recomiendo es muy gastalona es una moto cara y además siendo tan nueva probablemente tengas algunos detalles con las refacciones y todo eso lo que más me gusta de mi moto la verdad es la posición de manejo te invita a hacer muchos kilómetros la verdad la ocasión que me la llevé a Taxco regresé pero bien fresco sin cansancio nada y el sonido del motor me gusta mucho lo que no me está gustando es el consumo de gasolina definitivamente no la recomendaría como primer moto ya que tiene sus detalles se podrían decir y si eres primerizo en esto te vas a llevar como que un poquito de mal sabor de boca porque tú lo que quieres es disfrutar una moto y no estar batallando también por la altura con la que viene no la recomiendo para personas muy bajitas si están empezando en esto de las motos para lo que sí la recomiendo es para tu uso normal o sea para ir a visitar amigos ir por mandados eso y para salir a carreteras sin problemas te la puedo recomendar mucha gente comenta que no valía la pena este lanzamiento que es una moto innecesaria y en parte estoy de acuerdo no es una moto tan diferente no hay un mundo de diferencia entre una moto 250 de evento y esta alpina 300 simplemente es como una variación más con un diseño diferente y un motor un poquito más grande que se siente fresco pero por otro lado tampoco los entiendo o sea de repente si las marcas dejan de sacar lanzamiento seguido dicen que a ver a qué hora que ya innoven que saquen más cosas pero cuando sacan un chorro de modelos no les parece entonces qué onda banda somos o no somos tengo la sensación de que esta reseña queda un poquito inconclusa porque bueno ya tiene otro escape y además nos trajimos la opinión viajando tal cual con la moto lejos y con algún copiloto así que si tú tienes esta moto todavía de línea y viajas con tu copiloto avísame con mucho gusto grabamos tu experiencia con ella soy el gallo muchas gracias alex por la invitación espero que la información que les pude compartir les sirva a algunos o a muchos y pues felices rutas y bueno amigos eso es todo por esta ocasión espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido quiero hacer mención especial a vidrieria progreso que es el negocio de gallo nuestro invitado de hoy por aquí les dejo el contacto y también el link con la ubicación en la descripción de este video así mismo les comparto su tiktok ya que va a estar publicando videos de esta moto como le ha ido con el uso en el tiempo y para los que se la quieran comprar sin duda se los recomiendo porque es la experiencia cruda del propietario sin más que decir amigos me despido yo soy alex y como siempre nos vemos por estos rumbos en un próximo video bye y y Gracias por ver el video.